Nora, entonces, que es la abuela de Milena, profesora de danzas, jubilada, ¿escribe poemas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Tengo uno, si querés. Ah, bueno, a ver. Lo tenés en el bolsillo. Me voy a ayudar por las dudas que con los nervios la memoria me falle. Y este poema está dedicado a la televisión. ¡Ey, Nora! ¿Pero qué te mandaste? Estábamos en el juego, mirá. ¿Qué? ¿Te hiciste un poema para la televisión? Para la televisión de otros tiempos. ¿Pero lo hiciste ahora o ya lo tenías hecho? No, lo tenía. Ah, ok. Me vi un fenómeno. Claro, pero nada mejor que hacer un poema sobre la televisión en la televisión. Es una emoción. A ver, Nora, dale. Bueno, arranco. En estos momentos puedo otros tiempos evocar los programas tan queridos. Es muy lindo recordar. Los domingos a la noche, alegría al esperar que el genio de Tato Bores nos consiguiera alegrar. Lo veíamos a Olmedo con su picardía habitual y también muy picaresco, matrimonios y algo más. No faltaba los domingos el programa de Soldán, que saltaba como loco cuando lograban ganar. Los geniales uruguayos, talentosos por demás, con sus veladas paquetas y reglas de urbanidad. Eterna, mucho más joven, Mirta no podía faltar. Y en sus famosos albuerzos, la vueltita había que dar. Los programas de Chimentos fueron una novedad. Lucho empezó la carrera que nunca se parará. Vamos, chicos, a la cama, insistía la mamá. Pero solo el topo Gillo lo podía concretar. Otra cita inolvidable. Don Martín Caradajean. Personajes tan diversos se atrevían a luchar. Voy cerrando este recuerdo, aunque haya muchos más. Espero que este ratito sonrisas pueda lograr. ¡Qué lindo, Nora! ¡Nora! ¡Ah, no! Nosotros estábamos chochos. Los nenes miraban así, como diciendo, ¿qué onda? ¡Precioso, Nora, total! Felicito, la verdad, la otra televisión. La televisión argentina es maravillosa. La de antes y la actual. Es bárbara. Nos entretiene, nos informa. La verdad que a mí me encanta. Tuve la suerte de conocer otros países y ver otra televisión. Sin embargo, me quedo con la argentina, la verdad. Es espectacular. Es espectacular. Nora, entonces, en la televisión... Gracias. Las preguntas para vos. Nora, artefactos eléctricos, escalón número 6. ¿Cuál de estos nombres comerciales designa un tipo de herramienta de mano destinada a perforar agujeros en distintos tipos de materiales? ¿Ingletadora o roto martillo? ¿Cuál de estos nombres comerciales designa un tipo de herramienta de mano destinada a perforar agujeros en distintos tipos de materiales? Bueno, vamos por ingletadora. Incorrecto. Roto martillo. La ingletadora es usada para cortar materiales en ángulos concretos. La inglesa. Y